Conviviendo con tranquilidad y con mucha paz, felicidades a todos los mazlachines, gracias a todos los que visitaron Saltillo porque sé que vienen de varias ciudades, esta es y siempre será su casa. Este gran festival lo hicimos pensando en las familias de México para que todos disfruten el cumpleaños 442 de Saltillo. ¡Que viva Saltillo!